Para darte mi vida Para darte con un puñado de alegría Para darte con medicina para el corazón Sanarme como un regalo Que nos hizo mandar solo contigo Puedo volar sin temor a caer En el mar y en el olvido No hay espacios lucidos y lo quemo Fablemente esto dure su tiempo Oficiaso permanente Me ha tatuado tu recuerdo Tú no sabes eso Pa' que sin besos Tú no sabes querer Enamorándote en aquella Todo perdido por ella Y aunque esa estrella de mis manos se me va Enamorándote en aquella Solo tuve amor escondido Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Este sacrificio No te abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola papi La que es la carnada Puedo la mujer es mía con la mano arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? La mujer es mía con la mano arriba Es con los suárez que se goza Es con los suárez que se goza Es con los suaves 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 que se goza